hola a todos estamos aquí de nuevo en este curso de coheniter hoy vamos a estar trabajando con lo que es la librería trackback voy a pedir disculpas por mi voz que está estoy un poco ronco estoy un poco afónico y cargo un poco de dolor de garganta pero bueno ya tenía el vídeo aquí preparado y antes que los conocimientos o las ideas se vayan pues prefiero grabar el vídeo ya que lo tengo todo preparado ok bien lo primero que vamos a ver es que es trackback los trackbacks o retroenlaces son vínculos de referencia esto es un término que proviene del mundo de los blogs tienen una apariencia de un enlace común pero funciona de una manera diferente aquí abajo tenemos un ejemplo lo que es un enlace a un blog llamado blog.com valga la redundancia a su url post artículo y al final tiene la palabra trackback esto es lo más común en los blogs cuando encontramos un trackback es que sea el mismo enlace del artículo del post como tal con el prefijo perdón el sufijo trackback para entender mejor lo que son trackback vamos a ver la actividad común y corriente en un blog nosotros creamos un post en nuestro blog por ejemplo aquí tenemos uno llamado blog.com perdón un post que eventualmente se llama eventos jquery general url blog.com post eventos jquery bien colocamos nuestro contenido y las personas que les gusta el contenido pues pueden hacer sus comentarios por lo general quedan en la parte inferior de nuestro post puede ser que una persona se interese en nuestro artículo una persona externa y cree su propio artículo donde toma como base nuestro nuestro post o alguno de los elementos de nuestro post o algún fragmento de texto por ejemplo en un blog llamado otro.com post aprende jquery la persona puede hacer un enlace hacia nuestro blog y esto sería la actividad común ocurriente en un blog es decir creamos nuestro post las personas pueden comentar u otras personas pueden agregar un enlace hacia nuestro post en su propio blog que pasa con esta actividad que la persona conoce de dónde copió el enlace lo publica y sus visitantes pueden ser redirigidos a mi página mi blog como tal pero nosotros en ningún momento nos enteramos que esa persona hizo este colocó un enlace nuestro de nuestro post en su propio blog a menos que él los notifique mediante un correo mediante alguna mensaje por una red social o algún medio que le encuentre necesario para notificarnos de otra manera no nos vamos a enterar jamás que él utilizó nuestro enlace y que nos hizo algún reconocimiento en su post bien los trackback vienen para cambiar esa metodología para cambiar ese tipo de actividad veamos cómo sería al principio sería lo mismo nosotros creamos nuestro post las personas pueden comentar en él y una persona se interesa en el mismo y crea su propio post tomando como base el nuestro él utiliza un enlace trackback en este caso no se ve mucho pero lo que es este mismo enlace con el añadido trackback qué pasa si él utiliza ya un sistema de blog por ejemplo blogger o wordpress ellos ya están están programados para recibir este tipo de enlaces y enviar un ping o una notificación a mi post puede ser que dependiendo del sistema de blog que utilicemos con tan sólo colocar en el enlace en el contenido de nuestro post él lo analiza automáticamente y envía el trackback a esa persona o puede ser que lo soliciten un campo aparte ok bien independientemente de qué manera lo trabaje el sistema de blogs eso hace un trackback o lo que es la comunicación con mi blog que es un trackback va a tomar el título del blog del post el enlace y un pequeño fragmento de su contenido y lo va a pegar lo va a colocar en la parte inferior de mi blog o lo que sería junto a los comentarios bien sea en la misma lista de comentarios en una sección aparte y así nuestros visitantes van a saber que otras personas están hablando de mi post o hasta yo mismo voy a saber que otras personas están hablando de mi post porque en la parte inferior van a estar todos esos trackback que me han hecho lógicamente los usuarios en determinado momento de mi post podrían ser podrían interesarse en los trackback que se publican en mi post y podrían eventualmente llegar hacia ese otro post de otra persona donde me están haciendo trackback qué beneficio obtengo yo como creador principal obtengo un enlace en otro blog y qué beneficio tiene esa persona colocar el enlace en su blog pues obtiene también a su vez un enlace en la parte inferior de mi blog además de él que se va a mostrar el título de su entrada se va a mostrar el nombre de su blog y se va a mostrar un pequeño fragmento de texto para él va a ser un poco más beneficioso que para nosotros pero lo importante es que se cumple con la idea principal de los trackback que es enlazar diversos blogs como ven aquí hay un un enlace recíproco es decir yo tengo un enlace de esta persona yo tengo un enlace de mí y yo tengo un enlace de esa persona eso no va a ayudar a nuestro page rank de google pero va a ayudar a nuestro posicionamiento lo que es nuestro SEO en los diversos buscadores ya que vamos a obtener más enlaces también o agrega un valor añadido a lo que son los visitantes de mi blog ya que van a ver pequeños fragmentos de otras personas que han publicado algún artículo tomando como base el que ya yo creé bien bueno esto es todo lo que es trackback espero esté un poco claro si no está muy claro les recomiendo por favor bien sea en estos momentos para en el vídeo y busquen en google información o al final de vídeo busquen información sobre trackback es un concepto que con simple teoría no es fácil de entender porque a mí me costó un poco entender bien el funcionamiento pero con algunos ejemplos visuales este es bastante sencillo por eso les publique este este pequeño ejemplo que tenemos acá como les indique independiendo del sistema de blog que utilice la persona este enlace se puede colocar bien sea en el contenido del blog del post o en un campo a cada parte donde me lo solicita este determinado manejador de blogs por ejemplo wordpress aunque no lo utilizo creo que solicita los trackbacks en un campo aparte ya las personas que tengan un poco más de experiencia con wordpress o con blogger sabrán si si eso es así o no es así ya basta de ustedes sería cuestión de que ustedes vayan probando y bien esto es lo en sí lo que es trackback publicó mi contenido obtengo un enlace esa persona que publica mi enlace también obtiene un enlace además una pequeña descripción de su de su post y además nuestras nuestros visitantes no sólo van a tener la posibilidad de leer nuestro contenido sino también de ir hacia las personas que me han hecho trackback y leer sus contenidos bien sea para complementar o para comparar ideas cohen item trae algo automatizado para enviar trackbacks pero si trae la librería trackbacks que nos va a ayudar por ejemplo tenemos este código sacado directo de la librería de la documentación que es como enviar un trackback lo primero que debemos hacer es crear un arreglo este arreglo este arreglo va a tener determinado número de ítems puede tener entre 5 y 6 ítems ya vamos a ver por qué el primer ítem se llama pinurl por cierto todos los ítems deben llamarse exactamente como aquí lo estoy mostrando no pueden cambiarle el nombre ya que no funcionaría el trackback el pinurl en este caso nos pondríamos en el lugar de la persona que ve un artículo y quiere hacerle trackback a ese artículo el pinurl sería el artículo que nosotros vimos y al que le queremos hacer hacer trackbacks es decir al que le queremos hacer alguna mención en nuestro propio post 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 el ítem url o el índice url sería el post o la url de mi sitio web donde yo voy a publicar ese trackback o ese enlace el título es el título de esa página o de esa entrada el excerpt es un contenido de la entrada el blog name es el nombre de mi blog y el charset es un campo opcional por eso es que le decía que pueden tener entre 5 y 6 ítems el charset por defecto está en UTF-8 por lo tanto si ustedes no lo configuran se va a ir en UTF-8 de manera automática el excerpt hay que hacer una acotación que es un pequeño extracto de mi blog no es todo de mi post perdón no es todo el contenido son los primeros 500 caracteres y no nos tenemos que preocupar por calcular esos primeros 500 caracteres ya que la librería lo hace internamente también se le eliminan las etiquetas HTML a ese contenido para que cuando se reciban sea de manera más segura y no perjudique lo que es el formateo de página de la persona que va a recibir el trackback también nos propone este método que es que verifiquemos si no se pudo enviar el trackback es decir, si negación, distrackback, send y pasándole el arreglo pues vamos a mostrar los errores que se pudieron suscitar si no, entonces allí vamos a hacer determinada acción ellos nos proponen mostrar un mensaje que llega vínculo de referencia enviado esto no es obligatorio y esto tampoco es a modo de ilustración y a modo de verificación de ustedes mismos ok, esta sería la forma que tenemos para enviar un trackback a un blog o a un post como tal y también tenemos la posibilidad de nosotros recibir trackbacks en nuestro propio blog en este caso tenemos un método también con negación que dice si no se pudo recibir el trackback vamos a enviarle a esa persona este error, es decir, vínculo no válido aquí creo que tiene una pequeña falla la documentación ya que aquí debe haber un else y de esa es la manera que lo vamos a hacer si no se pudo recibir se envían los datos y en caso contrario se hace el trackback el trackback ellos nos lo proponen es guardarlo en la base de datos lógicamente debemos guardarlo en la base de datos para posteriormente mostrarlo bien sea junto con nuestros comentarios o al lado de los comentarios o en determinada parte ellos no lo proponen de esta manera, recibir un id de entrada esto no lo vamos a hacer nosotros así, lo vamos a hacer de otra manera recuerden que en lo personal no les recomiendo colocar id en las urls url vamos a recibir lo que es la url de la otra persona es decir, donde esa persona me está haciendo el trackback el título, texto, son contenidos de subpost el nombre del blog es donde los está publicando la fecha, nos recomiendan tener una marca de tiempo de la fecha y la dirección IP, sería la IP del usuario para verificar si ese usuario me está enviando spam como esto es un mecanismo que permite crear enlaces en otro blog se presta mucho para spam y por eso nosotros tenemos que hacer nuestras verificaciones es más, debemos hacer, lo recomendable es hacer un panel o un backend donde nosotros veamos los trackbacks antes de publicarlos es decir, que podamos ver el contenido o verificar de donde viene y así nos protegemos un poco contra el spam los datos se reciben con este método disttrackback data y obteniendo los índices que el usuario me está enviando luego nos dicen que hagamos un insert y bueno, al final vamos a enviar el sendSuccess a la persona para que sepa que recibimos el trackback de manera correcta nosotros lo vamos a hacer un poco diferente pero la finalidad va a ser la misma bueno, eso es todo por lo que es la introducción fue un poco larga pero quería que quedara claro que son los trackbacks ahora vamos a lo que es la práctica bueno, comenzaremos creando una nueva tabla ya yo la tengo aquí lista la cual vamos a llamar trackbacks con su id autoincrementable llamado id trackback url trackback donde vamos a guardar la url que me envíe el usuario y así cada uno de los campos la dirección ip con la cual deberíamos hacer algún tipo de verificación en este caso el video no lo vamos a hacer para no perder mucho tiempo ya ustedes se encargaran de verificar si esa dirección ip en determinada fecha está enviando muchos trackbacks y lógicamente lo vamos a relacionar con el id del artículo lo vamos a programar de una manera de que no se van a enviar id del artículo por la url pero se va a enviar lo que es la url del artículo aquí la tenemos y con ella vamos a obtener el id y pues vamos a hacer la relación bien, si vamos al navegador y vamos a phpMyAdmin ya yo corrí la modificación en la tabla vamos a esperar que cargue en la base de datos vamos a aplicación y aquí tenemos nuestra tabla trackback y allí es donde vamos a guardar los trackbacks y los vamos a relacionar con nuestros artículos lógicamente los vamos a mostrar en la parte de abajo del artículo como si se tratase de un comentario común y corriente bien y vamos a abrir nuestra aplicación aplicación.com la vamos a poner acá y ya por aquí tenemos un enlace que dice librería trackback que por los momentos no me lleva a ningún sitio abrimos nuestro editor de código o nuestro id con lo que estemos trabajando y vamos a crear nuestro constructor nuestro constructor llamado trackbacks ok, decimos que es un controller y allí lo tenemos vamos a borrar esto aquí y vamos a colocarle un constructor que lo vamos a necesitar para cargar la librería trackback sin configuraciones vamos a verificar en la documentación que se llame de esa manera si se llama trackback y actualicemos listo ya no hay error y pues lógicamente también vamos a crear una vista vamos a crear una vista donde mediante un formulario creemos un un nuevo artículo pero mediante ese formulario también vamos a generar un trackback aquí lo vamos a hacer internamente es decir, nos vamos a generar trackback nosotros mismos pero va a ser útil algo de esta manera ahora si vamos a crear un blog con codeniter y vamos a hacer trackbacks a ciertos creadores de contenido vamos a crear nuestra vista llamada trackbacks .php y pues aquí vamos a copiar uno de los llamados vamos a calendario en el controlador formularios copiamos este llamado para no volverlo a escribir y lo vamos a pegar aquí lógicamente aquí vamos a colocar envío de trackbacks aquí vamos a colocar la vista y listo y listo ya hemos configurado nuestra aplicación vamos a agregarle aquí su debido article con su clase contenido y aquí es donde vamos a crear la información voy a verificar por aquí algo voy a esperar un momento lo que vamos a hacer es presentar aquí un formulario donde podamos agregar los datos de un artículo común son estos que tenemos aquí y donde podamos agregar el enlace trackback voy a hacer el formulario con el video pausado ya que el video se va a extender un poco y así ahorramos un poquito de tiempo ya aquí tenemos nuestro formulario bastante feo pero la el sentido de este video tutorial no es crear buenos formularios ni maquetarlos sino darle funcionalidad con CodeNighter vamos a tener un formulario bastante similar al que utilizamos para la librería seguridad donde vamos a colocar el nombre de un post que vamos a crear un artículo como deseen llamarlo el contenido del mismo las keywords y la diferencia va a ser que vamos a tener un trackback el trackback como les dije va a ser interno es decir nos vamos a hacer trackback a nuestras propias perdón a nuestras propias url pero de esa manera veremos cómo funciona y todo eso bien vamos aquí a la vista tenemos un form con un action hacia el trackback enviar que no hemos creado aún lo va a enviar por el método post y un formulario común y corriente con un botón tipo submit vamos a crear un nuevo método que se va a llamar enviar y aquí es donde vamos a utilizar algo muy similar a como lo hace la librería con la documentación lo que vamos a crear primero es un array al que lo vamos a llamar data como ustedes decían llamarlo esto lo vamos a separar un poco y el primer índice que debe tener es pin url este valor lo vamos a poner colocar por los momentos vacíos ya que no sabemos cuál es el que vamos a recibir vamos a tener la url que va a ser el sitio donde la voy a publicar va a tener también el title que va a ser el título de mi de mi contenido de mi post va a tener el excerpt que va a ser el extracto del post bueno aquí faltan las comillas y vamos a tener el nombre del blog el cual si lo podemos hacer de manera estática vamos a colocarle por ejemplo curso de codenator ya que siempre va a ser el mismo nombre del blog a menos que nosotros le cambiemos el nombre a nuestro blog y el charset que es opcional pero vamos a colocarlo charset utf8 aquí falta una coma bien luego de haber recibido esto vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un if de verificación con una negación es decir a través de la librería trackback vamos a hacer un llamado un método send y le vamos a pasar ese arreglo data si esto es verdadero es decir si no se pudo ejecutar el método send lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un echo a dis trackback dis trackback dis play errors como en muchas ocasiones he tenido problemas con lo que son los ecos yo lo voy a hacer con lo siguiente dis output set output ustedes lo prueban con el con eco y si no le funciona con eco lo hacen de esta manera es lo mismo y si no pues aquí ellos nos recomiendan que hagamos un eco vínculo enviado bien también lo voy a hacer de esta manera allí ya tenemos nuestro método enviar lógicamente tenemos que llenar los datos o los campos perdón los campos no los índices del arreglo con lo que nosotros vayamos a recibir aquí el pin url va a ser el campo trackback que yo coloque aquí entonces vamos a hacer lo siguiente aquí no voy a hacer validaciones de seguridad lo voy a colocar tal cual dis input post al campo trackback de esa manera se llama el campo en la vista keyword se llama keyword contenido se llama contenido y nombre se llama nombre la url la vamos a formar de esta manera vamos un momento aquí a inicio vamos a formarla de esta manera aplicación.com artículo y el nombre del artículo ok entonces vamos a colocar http dos puntos slash aplicación.com slash artículo en este caso porque sabemos que la url va a ser de esta manera si ustedes tienen categorías en algún parámetro deben buscar la manera de pasar esa categoría lógicamente si van a crear una estructura con categorías cuando creen el el formulario van a tener un mecanismo para seleccionar la categoría y por allí pueden obtener el dato bien bien ya eso se lo dejo a su creatividad para crear la url como tal vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí en la vista home la vista index perdón que es esto en este caso en este caso no sirve de esta manera vamos a tomar el nombre del artículo vamos a hacerlo en esta parte vamos a hacerlo en esta parte voy a crear el nombre de artículo y vamos a hacer lo siguiente url title aquí iría vamos a copiarnos esto el nombre del campo o el nombre del artículo como tal aquí lo llamamos nombre de ese campo el segundo parámetro sería por el cual vamos a sustituir los espacios y el tercero que vamos a forzar que todos sean minúsculas antes de esto vamos a hacer un convert accented characters esto lo vimos en la librería security por aquí podemos ver seguridad como lo hacíamos url title combat arcer characters y es más vamos a copiarlo para estar seguros que está igual perdón se pegó aquí perdón se pegó aquí los plugins de sublime text vamos a copiarlo exactamente igual para que nos aseguremos que está bien escrito bien y aquí estaríamos obteniendo el nombre del artículo formateado para poder utilizarlo en una url y aquí lo que tenemos es que concatenar recuerden que esta es la forma que se me está ocurriendo en este momento de hacerlo ustedes pueden buscar otra manera más óptima el título pues lógicamente sería este valor sin ningún tipo de formateo es decir tal cual como lo está escribiendo en la en el formulario y el excerpt sería algo similar pero pasándolo el campo contenido bien de esta manera ya estamos obteniendo el valor para enviar un un trackback a esa persona lógicamente luego de yo hacer esto yo voy a este guardar mi artículo en la base de datos ya nosotros tenemos un método en el modelo artículos que nos guarda aquí está un nuevo artículo entonces lo que voy a hacer es aquí cambiar un poco esto vamos a crear en lugar de esto variables separadas el nombre de artículo lo tenemos en una parte vamos a guardar en otra variable llamada contenido lo que traiga el campo contenido lógicamente ya al tenerlo en variable aquí lo podemos cambiar pasar la variable y también necesitamos lo que son las keywords bien vamos a ver que otro campo necesitamos la base de datos tenemos el nombre del artículo tenemos la url ok aquí tenemos el nombre del artículo vamos a llamarle a este ping url el nombre sería esto aquí tendríamos que cambiar por ping url y también necesitamos lo que es la fecha tenemos antes del keyword vamos a colocar una variable llamada fecha con la fecha actual necesitamos las keywords que tenemos y la categoría que por defecto vamos a basarle 1 para no enredarnos mucho la vida en este vídeo eventualmente también podría crear una variable llamada trackback donde guarda este valor y así lo paso aquí en forma de variable también vamos a cambiar este bien ya tenemos guardados en variables los contenidos del o lo que contengan cada uno de los campos estamos creando nuestro trackback lo estamos enviando y luego vamos a crear algún arreglo llamado por ejemplo data insert este paso es opcional yo lo que quiero hacer es que esto guarde en la base de datos por eso es que lo estoy haciendo y lo que vamos a formatear nuestro por aquí en en seguridad ya lo tenemos hecho yo lo voy a copiar datos voy a crearle nombre del artículo sería esta variable url de artículo sería el ping url contenido de artículo sería contenido aquí le estamos haciendo validación en este caso no lo vamos a hacer fecha keywords y el id categoría bien esto y luego vamos a hacer un llamado igual que aquí artículos model nuevo artículo y listo como ya el método está creado perdón guardará nuestro nuevo artículo vamos a verificar en nuestro autoload que artículos model se esté cargando de manera automática no se está cargando por lo tanto aquí voy a tener que cargarlo para poder usarlo no necesariamente tiene que ser en construct puede ser aquí también y necesitamos ver que estemos cargando el helper text el helper text si está listo bien entonces nuestro formulario va a enviar los datos de valga la redundancia el formulario hacia este método vamos a recibir los datos en variables aquí lo que nos preocupa es el ping url porque tenemos que crearlo ok aquí no vamos a llamarle ping url sino para que no nos confundamos porque en realidad es la url de nuestro artículo aquí también vamos a cambiarlo el nombre de nuestro artículo el contenido de nuestro artículo el nombre de nuestro blog y el chartset hacemos el envío del trackback y adicionalmente pues guardamos ese artículo que estamos creando en la base de datos bien ahora vamos a hacer el método para recibir trackbacks bien este método va a tener lo siguiente va a tener un if que va a decir this trackbacks receive si no puede recibirse vamos a utilizar este método sendError no se recibieron datos válidos y else vamos a crear un insert a nuestra tabla trackback para ello vamos a ver la estructura lo primero es un id trackback que no necesitamos crearlo ya que es autoincrement vamos a crear la url del trackback y para ello necesitamos un arreglo data o como lo quieran llamar el primer elemento va a ser url y va a ser igual a this trackback data la url que esa persona me esta enviando el segundo campo va a ser el titulo del trackback el segundo campo va a ser el titulo del trackback y va a ser similar pero cambiando esto por title luego el texto del trackback vamos a copiarlo aquí va a ir esta palabra excerpt luego iría el blog donde lo están publicando aquí van a recibirlo exactamente como aquí como se crearon en esta parte luego iría la fecha del trackback esto lo vamos a pasar pues la fecha actual y finalmente la dirección ip esa la obtenemos de esta manera finalmente necesitaríamos el id del artículo allí vamos a ver como hacemos para obtenerlo y lógicamente vamos a crear un modelo llamado trackback trackback allí esta trackback model va a tener un método trackback y va a recibir un arreglo llamado data y vamos a hacer un dis db insert a la tabla trackbacks y pasándole ese arreglo y pues ya allí hace un insert en recibir pues lógicamente tendríamos que cargar pero solo en el else y luego de hacer esto pues lo guardamos en la base de datos finalmente luego de haberlo guardado le vamos a enviar que fue satisfactorio y ya allí están mis métodos aquí nos falta una manera de obtener el id del artículo para ello vamos aquí perdón artículos model y tenemos un método que se llama detalle artículo este detalle artículo me trae todos los datos del artículo pasándole como parámetro la url del artículo bien analicemos esto cuando yo envío el trackback estoy enviando un ping url el ping url es la url del artículo completa entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente cuando yo lo reciba yo voy a guardar ese ping url si vamos a llamarle ping url lo que pasa el ping url va a traer en la parte final un slash trackback entonces antes de guardarlo de esta manera ese slash trackback no me interesa yo voy a hacer esto voy a hacer un str replace voy a buscar en ese valor que estoy recibiendo esta palabra la voy a reemplazar por nada y listo entonces estoy recibiendo un dato completo mi url completa pero le estoy quitando la palabra trackback ahora necesito obtener el id de mi artículo analicemos nuestras url nuestras url tienen dos uri section dos segmentos uri el primero y el segundo necesitamos obtener el segundo segmento para para a través de este url hacer la consulta del id entonces vamos a decir url artículo va a ser igual dis url segment 2 bien ustedes aparte que están recibiendo la url completa mediante el parámetro ping url también lo pueden obtener a través de dis url segment luego de hacer esto vamos a hacer dis artículos model detalle artículo y le pasamos esa url del artículo él hace la consulta y me retorna un valor ok entonces eso lo voy a guardar en una variable llamada dato datos artículo o detalles artículo y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente listo entonces ya tengo un método que envía el trackback toma los datos de un formulario genera el arreglo para el trackback hace el envío del trackback y guarda en la base de datos el artículo también tengo un método que intenta recibir el trackback si lo recibe va a tomar la url que estoy enviando es decir la url a la que me hicieron trackback y le voy a eliminar el parámetro url el parámetro trackback perdón aparte de eso voy a obtener de esa url a través de disuri segment el segundo segmento de la url que es donde trae la url de mi artículo es decir este valor que tenemos aquí el slug que llaman en wordpress y hacemos una consulta a la base de datos a través de detalle artículos con el artículos model para que me traigan los datos de ese artículo luego de eso cargo el modelo trackback esto lo puedo cargar aquí arriba para que no genero mi dato del trackback y hago un llamado al nuevo trackback luego de todo que todo esto se ejecute esto no va aquí esto va aquí envío que fue un trackback satisfactorio bien ok ya tenemos la funcionalidad lista ahora lo que nos resta es probarla lo mas seguro es que en la primera prueba como toda implementación nos de un error vamos a probarlo perdón librería trackback artículo de envío de trackback ok primero vamos a copiarnos una url vamos a suponer esta url la voy a tener en el portapapeles ya la copié y a esta url la vamos a hacer trackback como sería el enlace de trackback de esta url de esta manera ok lógicamente ustedes tienen en algún sitio que mostrar ese enlace para las personas que le quieran hacer trackback tengan acceso fácil a ese enlace ok artículo de envío de trackback este es el contenido de este artículo las keywords ok vamos a colocar key y el trackback va a ser así trackback bien lógicamente se nos olvidó algo muy importante es crear un routes porque si esto lo hacemos un llamado a través de la url pues no pasa nada se va directamente al artículo entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a sobre escribir esta de esta manera ya no nos interesa este campo ani y al final va a decir trackback que quiere decir este routes que cuando por nuestra url venga la palabra trackback artículo con cualquier valor seguido de ese de la palabra artículo y a la final contenga trackback me va a redirigir a el controlador trackbacks al método recibir no necesito parámetros por ello no voy a utilizar esto y por eso ninguno está entre paréntesis porque no necesito parámetros si ustedes hacen esto en la parte de abajo no les va a funcionar les explico por qué codeniter va comparando segmento por segmento codeniter compara aquí encuentra el segmento artículo y encuentra un segmento que contenga cualquier dato si eso ya este concuerda pues se va directamente a esta parte entonces si ustedes tuvieran esto así al revés si codeniter encuentra una url que haga esto pues se va a ir aquí así esta se parezca ya al encontrar la primera pues se va directamente a ese método que tenemos aquí entonces por eso le digo sobre escribir el funcionamiento para que primero verifique si al final de esa url hay un parámetro trackback y así se vaya al controlador este que en verdad necesitamos bien vamos a probar vamos a enviar esto dijo dijo vínculo enviado que quiere decir esto que recibimos los datos se pudo enviar el trackback y no hubo ningún error y supuestamente hizo el registro en la base de datos de nuestro artículo ahí está si hizo el registro de nuestro artículo dice artículo de envío de trackback tiene su contenido es decir podemos ver que se ejecutó completamente lo que es el método enviar y vamos a verificar la tabla trackbacks y efectivamente se guardó todo el el trackback podemos ver el id del trackback la url del trackback como ven aplicación.com artículo artículo valga la redundancia artículo de envío de trackback sería la url de este de este artículo el título del artículo aquí está artículo de envío de trackback cambio los datos por los equivalentes aquí está el contenido del trackback el blog donde se está publicando la fecha la dirección ip y el id del artículo donde se publicó ese trackback ok que sería el artículo 16 si damos clic aquí vemos que el artículo 16 es nuevo artículo el que acabamos perdón el id del artículo sería el id al que le hice el trackback al que el id le hicimos el trackback pues lógicamente a nuevo artículo que quiere decir esto que funcionaron los dos métodos a la perfección pudimos enviar el trackback y pudimos recibirlo aquí como sabemos que pudimos recibirlo porque se guardó se guardaron los datos con el con que se enviaron del trackback ahora vamos a probar cuando esto de error por ejemplo si yo envío esto en blanco me va a dar un error porque no estoy enviando el pin url yo por mínimo tengo que enviar el pin url vamos a seguirle haciendo trackback al mismo artículo vamos a tenerlo aquí bueno aquí hizo el registro porque no tenemos validación vamos a borrar eso no tenemos ningún tipo de validación que determine que si está vacío o algo así vamos a tener este artículo abierto aquí porque es al que le vamos a estar haciendo trackback y por ejemplo si yo envío solo mi trackback con los datos vacío me va a decir un error desconocido ocurrió ¿por qué? porque no se pudo hacer el trackback como tal bien y lógicamente el error que ocurrió fue que no tenía la del parámetro trackback si ahora lo envío me va a decir no se recibieron datos válidos si lo analizamos en el método recibir quiere decir que no se ejecutó el receive y de me está enviando el mensaje no se recibieron datos válidos cuando se recibe correctamente pues me envía el mensaje este send success que sería que el trackback se recibió cuando yo envío send success pues se ejecuta del método enviar lo que es el else que tenemos aquí que es vínculo enviado bien ahora vamos a hacer unos ajustes en la base de datos esos errores los guardo como les digo no tenemos ningún tipo de validación y bien y bien ahora vamos a hacer un método aquí lo tengo en el artículo al que le vamos a estar haciendo trackback que vaya mostrándome los trackback en la parte final voy a hacerlo parando el video para que no duremos mucho bien disculpen que pare tanto el video que estoy sintiendo bastante molestia en la garganta y bueno prefiero crear el contenido y luego explicárselo accedí al modelo trackback model y creo un método que se llama obtener trackback que los va a obtener por el id de artículo esto lo que nos va a generar es un listado y lo que vamos a hacer es un simple word que compare los artículos y consulte a la tabla trackback y me retorne el resultado debemos recordar que en nuestro controlador home aquí está tenemos un método que se llama detalle artículo bien aquí lo que vamos a crear es una nueva variable datos llamado trackbacks y lógicamente tendremos que cargar los add model trackbacks model bien esto lo vamos a hacer luego de que hayamos llamado los detalles del artículo porque necesitamos el id del artículo ok trackbacks va a ser igual a este método obtener trackbacks y necesitamos basarle el id del artículo agarramos aquí el detalle y especificamos id artículo actualizamos este artículo no debería dar error no los da ahora ya estamos consultando los trackbacks de este artículo tendríamos simplemente que mostrarlos en la vista detalle artículo vista no aquí tenemos detalle y luego de haber mostrado nuestros los datos del artículo lo que vamos a hacer es un for each for each a la variable que se llama trackbacks as item esto lo eliminamos y aquí no deberían haber errores esto no debería dar error al cargar bien aquí lo que vamos a mostrar es un listado con los trackbacks que hemos recibido vamos a hacerlo de esta manera vamos a crear un enlace voy a hacerlo con html no lo voy a hacer con el helper url un enlace que me va a llevar a lo siguiente esto me debe llevar al post donde me hicieron el trackback entonces ahí lo que voy a colocar yo es el campo url trackback yo les recomiendo un rel el no follow para que no pierdan mucho su linkjuice ahí es el linkjuice o como se pronuncie o jugo de links es un término relacionado con SEO y con lo que es el page rank ya se pueden ustedes ir nutriendo en google sobre eso y yo le voy a colocar un target blank para que el usuario no pierda la página que tiene activa bien el contenido va a ser primero el nombre del post donde me lo están publicando donde me están enviando este trackback allí sería título trackback y vamos a concatenarlo yo lo voy a hacer de esta manera ustedes lo hacen como quieran con un espacio y un guion y también hacemos mención a lo que es el post donde nos lo están publicando perdón el blog 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 bien aquí ya por lo menos debería mostrarnos algo ahí está y en la parte inferior que más recibimos nosotros tenemos el url el título el texto y el blog en la parte inferior en una etiqueta p o como ustedes lo deseen crear ya esto es como ustedes deseen maquetarlo también vamos a hacer un eco texto trackback vieron? allí está esto vamos a envolverlo vamos a colocarle para que se vaya anotando un hr arriba si un hr lo ideal sería meterlo en un div o en algo así donde se note que es una lista ahí está este aquí se van a ir mostrando todos los trackbacks como ven aquí tenemos un enlace que me redirigiría hacia el hacia el post de la persona que me hizo trackback si le doy click ahí está bien y dice este es el nuevo contenido de este artículo y todas esas cosas vamos a publicar uno nuevo Loren vamos a generar un Loren Ixum lo voy a repetir varias veces y vamos a hacerle trackback a este mismo artículo enviar vínculo enviado y cuando actualicemos ahí está tenemos un nuevo trackback me dice el título del blog el post donde me hicieron trackback el título del blog donde me hicieron ese trackback y el excerpt que sería los primeros 500 caracteres del contenido aquí no sé qué sucedió esto debería haber llegado hasta esta parte no continuar ese ah perdón aquí lógicamente esto que está aquí ahí está este es el nuevo trackback que hicimos vamos a hacer uno nuevo Loren nuevo vamos a enviarlo de nuevo incluso lo envió y ven como ven es una especie de contenidos remotos perdón comentarios remotos la persona crea su su contenido y hace referencia a mi de alguna manera y pues aquí está la forma en que se va a ir mostrando en mi post la idea es que lo muestren bien sea con pestañas o de alguna manera en una parte de los comentarios en otra parte de los trackbacks las personas lo muestran comúnmente juntos es decir los comentarios junto a trackbacks pero son cosas muy diferentes y no se recomienda que se muestren juntos en la misma lista bien lógicamente esto está ordenado de manera errónea primero tienen que quedarlos más nuevos y tampoco tenemos un método de validación si ustedes ven se publican automáticamente debemos crear en nuestro backend un método donde este donde publicar este contenido perdón donde verificar este contenido y así decir decidir si lo aprobamos o no como ven aquí se va a ir mostrando y la persona va a tener un pequeño extracto del contenido y si le interesa pues solo hace clic y pues se va al contenido como tal bien ahora qué pasa si la persona accede hacia mi artículo mediante este blog este enlace no se recibieron datos válidos la idea es que la persona que les publique a ustedes también va a publicar este enlace en su contenido es decir se va a ver y las personas van a poder hacer clic allí está la ciencia de esto que ustedes obtengan un enlace allí vamos a agregarlo mediante base de datos para no o no vamos a crear un nuevo trackback crearle nuevo este es mi nuevo trackback y vamos a crear esto lógicamente con un ah rift el mismo aquí y bueno las case y el trackback como tal se envió el vínculo actualizamos actualizamos como ven aquí no se va a enviar el enlace o sea se va perdón se me está descargando la batería no se va a enviar el enlace como tal es más creo que no lo guarde bien aquí faltó el enlace trackback pero en el artículo original o en el artículo donde se publique si va a estar el enlace que pasa si la persona está leyendo aquí se produjo un error voy a verificar el error es muy simple ya había un artículo que su url era nuevo ese es el problema de no tener nada de verificación voy a borrar el anterior pues cuando daba clic pues me llevaré al anterior bien ok la persona pública también mi enlace en su web pero si yo doy clic en ese enlace pues va a pasar esto porque pues lógicamente porque se está yendo a este al método recibir y aquí no está pasando nada bien si esto sucede vamos a tenemos que hacer una validación de que si el método se está llamando a través de la url pues se redirija hacia la página como tal la manera de hacerlo puede ser pueden ser muchas pero vamos a aprovechar este método que nos dice no se recibieron datos válidos vamos a hacer esto vamos a hacer un if aquí que diga si si se ejecuta este método es decir que no se recibieron datos válidos vamos a hacer un if adicional que diga si this uri segment en este caso 123 3 es igual a trackback pues hazme un redirect creo que es current url vamos a probar como lo obtuvimos aquí vamos a hacer algo similar a esto ahora que lo pienso mejor creamos una variable que se llame de alguna manera aquí redirección le eliminamos el trackback aquí sería al current url y hacemos un redirect si no si en realidad es que me están enviando un trackback erróneo pues allí si mostramos el error ok si falla el método recibir pueden haber dos posibilidades una es que me están enviando el trackback erróneo y otro que estén intentando acceder por esta url verificamos si la url en su tercer el segmento tiene la palabra trackback quiere decir que están accediendo a través de de mi url entonces vamos a hacer una redirección vamos a crear una variable redirección que diga strreplace trackback le quitamos ese trackback y lo guarda al current url le damos la url actual es decir vamos a generar una url limpia sin el parámetro trackback y hacemos un redirect en teoría debería funcionar funcionó bien entonces vamos a probarlo si no hay error con mi trackback nuevo trackback este es el nuevo cualquier keyword y enviamos vínculo enviado actualizamos el artículo ahí está este es el nuevo y entonces si alguna persona se encuentra nuestro enlace por ejemplo aquí que se encontró nuestro enlace a trackback y le da click pues nos va a redirigir a nuestro artículo y no va a haber problemas más bien lo analizamos de nuevo tenemos el método de enviar donde recibimos los datos de nuestro formulario aquí lo importante es en este caso agarrar el nombre y generar un nombre tipo título un nombre tipo url es decir sin espacios sin caracteres acentuados por eso utilizamos esto y los espacios los separamos por iones y sin mayúsculas ok creamos ese dato esas variables creamos nuestro arreglo data el pin url va a ser la variable trackback es decir el campo que estamos enviando con el trackback la url del artículo donde están haciendo el trackback en este caso aplicación artículo la url que se creó el title el contenido y el nombre del blog intentamos enviarlo si no se envía mostramos los errores y si se envía mostramos los vínculos enviados aquí deberíamos hacer alguna redirección o algo así y finalmente hacemos lo que es el registro de nuestro artículo esto podríamos hacerlo aquí en este else para que solo se haga cuando el trackback en realidad se pudo enviar correctamente aunque pensándolo mejor es mejor hacerlo aquí ya que puede ser que nosotros tengamos un trackback pero que la persona ya haya inhabilitado los trackbacks si lo hacemos en este else si el trackback no se ejecuta correctamente pues no va a ser no va a guardar nuestro artículo la idea es que nosotros podamos guardar el artículo aquí yo quitaría este else y haría un redirect luego de hacer el guardado del artículo también vamos a tener el método recibir en este caso si vamos a recibir trackbacks si no los vamos a recibir no es necesario tenerlo y vamos a hacer una verificación si el trackback no se pudo recibir vamos a hacer de nuevo una verificación si el tercer parámetro de la url es trackback quieren decir que están intentando acceder a través de mi url mediante este enlace y pues lo que tenemos que hacer es una redirección tomamos la url con la que están accediendo le quitamos la palabra trackback y hacemos un redirect a esa nueva url si no quiere decir que me están enviando un trackback desde otro blog pero los datos están inválidos mandamos el mensaje que los datos están inválidos el caso contrario de esto pues que hacemos, cargamos nuestro trackback model hacemos el mismo procedimiento que aquí es decir, tomamos el pin url lo que me están enviando por url le quitamos la palabra trackback le guardamos una variable creamos, agarramos la url del artículo esto va a depender mucho de como sea su estructura de url en este caso yo puedo buscar por este parámetro por eso lo hago a través del segmento 2 hago una consulta a la base de datos los detalles del artículo genero un arreglo data estructuro mi arreglo con los datos que yo necesito a la final coloco el id del artículo por eso hice esta consulta y registro el trackback además envió el subsec a la persona para que la persona o el sistema de administración del blog de la persona sepa que el trackback fue satisfactorio bien y lógicamente también tengo que hacer la consulta en los artículos para que vaya mostrando mis trackbacks y de verdad los voy a mostrar vamos a cerrar esto aquí y esto aquí si un artículo no tiene trackback pero igual intenta acceder por la parámetro trackback pues se redirige exactamente al artículo bien eso es todo por este video fue bastante largo tiene más de una hora espero les haya gustado espero que si no lo entendieron al principio hagan sus investigaciones vuelvan a ver el video y así vayan entendiendo poco a poco ok bien ya basta de charlas se despide de ustedes Aurelio Linares en mi sitio web programación.com.be nos vemos en el siguiente video en el video